Le damos a grabar y muy buenas a todos Estamos acá con Mati ¿En qué juego estamos Mati? ¿Cómo estás? Saluda Hola Estamos en el Fortnite Vamos a probar un poco de suerte Vamos a ver qué tal Porque la verdad Le estaba contando a Matías Ahí en Off The Record Que Ah, para los que no saben Matías es mi primo chicos Así que Lo verán visto en un par de videos No, eso no sabe nadie Eso no sabe nadie Ey, hola Soy un spam Sí Ahora hago spam en los videos Era para decirte que si te gusta lo que hago Y querés apoyarme como creador Podés hacerlo poniendo mi código en la tienda de Fortnite Y en la tienda de Epic Games Es muy simple No te cuesta nada Y me estás dando una mano enorme Para seguir haciendo lo que amo Mandame una captura con mi código A alguna de mis redes sociales Y te agradezco en uno de mis videos Ahora sí A seguir disfrutando No Le estaba comentando que bueno Soy malísimo jugando Yo estoy con teclado Mati está con joystick Está desde la Play Vamos a ver que sale esta combinación Pero soy muy malo No sé crear Ni sé disparar Así que Puede salir todo muy mal No importa No importa Tengo que bajarle el volumen al juego Urgente Yo no lo escucho No, no Pero yo sí Está el palo y no te escucho vos Sabes Pero para crear Si vos saltabas Ah, me tengo que saltar con vos también ¿Marcás vos o...? Ahí marqué Ahí marqué Ah, ok Vos igual avísame Cómo saltaste Así se me voy a meter o también Porque no veo un carajo Tengo un miedo Vos para que te des una idea Para construir Se usa la Z, la X, la C La B corta Para construir Uy, no O sea Para eso es que es mucho más fácil Sí, para mí sí, eh Igual si te acostumbras a combo Sos capo Sí, vamos a intentarlo ¿Saltamos? Mirate Sí ¡Fuera abajo! Bueno Y las skins que tengo No es que yo sea pro Sino que Mi hermano es el que está jugando Juega Suele jugar Y bueno Yo le estoy robando las skins Él es capo Claro Yo soy el manco Ahí sí cae gente Uh, cae gente Sí, pero vos caíste más rápido que yo Cae un squad nada más Igual A ver dónde caen Caé en la última casa ¿De dónde? Ah, acá Ah, acá Ok, ok Caemos Hola, che Medio hora para caer Hola, ¿qué tal? Ahí está Bueno Lo que sí me gusta Esto es más para apuntar Me gusta para apuntar Es más fácil Me parece con Claramente Con Con Looteate 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 Y peor Ya tengo un rifle y escopeta Así que... Yo no tengo nada Eh, ya está Tengo bala Yo lo que encuentro te lo doy Ahora hay un coja Mira, acá tengo una... Yo también tengo... Toma, acá tengo una corredera Yo también tengo... 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 ¿Vos cuál estás? Eh, tengo la cosa La M... Tiene... El rifle tengo, también No me acuerdo del nombre Eh, toma ¿Te sirve esto? ¿Cómo lo suelto? Ahí voy Con este suelto... No, no, eso no Ahí está No me afones el arma El fusil de asalto tengo acá Mira, tengo este ¿Puedo marcar los objetos ahora? Ah, mira, te lo puedo marcar Ahora se puede marcar Qué bueno ¿Los objetos? Sí Se recopiaron la lápiz ¿Vos tenés escopeta? Tengo esta yo Pues está Gracias ¿Por qué me diste dos? Porque tengo otra más Eh, no sé con cuál puedo robar lo único, eh Con shift, supongo Vení, vamos a la de... Para allá Bueno, vos vas a construir Y yo voy a... A intentar disparar Bueno, dale Cerramos en eso No, porque... Te digo, mira Tengo que apretar Q Y después con la Z La W Sí, no ZX Y la C Uy Un cofre acá abajo Un kilo Fijate, sí Fijate por ahí Si hay algo Y yo me fijo acá arriba Acá tengo un sorbete Los sorbetes grandotes Son los que te cubran la vida Los violetas, ¿no? La vida y la... La poción Sí ¿Qué es el grandote? Sí, una violeta Pero ese no me comió ¿Ahora? No A ver cuando te... No, 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 no No, guardatelo, guardatelo Pero no... Yo tengo vendas Llego vendas No, no... Tengo un piloto para cambiar las armas Jajaja Bueno, da poquito, da poquito Bastante que estoy intentando... Pudiendo lutear... Eh, lutear Eh, si me limbo la traba Qué mal que hablo Jajaja Ah, no... La dinamita Eh, acá... El inventario es... Limitado, digamos Puedo agarrar claro Lo que está acá ¿Vos necesitás más munición? Tomá Claro No, no, no No, munición es infinita No, perdón, munición no Esto te doy, toma Eh... Suelto todo, toma No Un contraste, eh Ahí va No, para curártelo Listo Ah, me encantó Igual... Ah, es re molesto para... Para algunas cosas esto Pero bueno Listo, vamos si querés Vamos a abrir... A ver la zona Uh, vamos pateando La tengo que apretar Q Y después... No tenés saltadera o algo de eso No encontraste, ¿no? No, todavía no A ver... Bueno... A ver, vamos para allá Bueno, de a poquito De a poquito vamos... Algo va a salir Algo va a salir Che, esto lo podría estar haciendo streaming la verdad, eh También ¿Te la matás en streaming? Sí, también, mirá... Ayer lo lootearon Sí, también Para que allá no lootearon, mirí Vamos por acá Ah, mirá, ahora se puede marcar ¿Cómo saco la marca? Ah, ¿no puedo sacar la marca? Mmm, qué incómodo eso, eh Ah, me metiste la... Me metiste la... Hijo de tu madre Me construiste arriba Voy re lento yo como un tarado Y digo, ¿qué pasa que no puedo subir? Mirá, acá hay un cofre No sé si viene alguien ¿Cómo viene alguien? El rifle de casa, ¿te gusta a vos? No sé disparar, boludo Me estás... Quería que lo... Eh... Yo porque, bueno, llévate este si querés ¿Eso te gusta? Tengo... Y, pero tengo... Ya tengo... Tengo este yo, mirá, dinamita Pero este se pega... Ahora... Sí, ese es mejor Llévate ese Y agarrate este de acá, mirá Este... Acá tenés otros más Ah, bueno... Mejor que la dinamita, decís vos Y pero... Uh, bueno, vamos a ver... Tengo vendas igual, o las tiro las vendas No, no, quedatelas Ah, yo tengo 5 vendas Eh... Eh... ¿La querés? Quedatelas vos No, quedatelas vos, Tomá Eh... Juntate las 10 y yo me agarro de esto Ah, bueno, y agarrá la dinamita, entonces Hay un cofre, ¿dónde está el cofre? Acá Acá A ver qué hay acá Uh, uh... Pero... ¿Es esto o no? Yo tengo el rifle de casa A mí no me gusta ese Eh... Este dispara de un tiro, ¿no? El... El... Sí, mirá, allá hay otro cofre Allá hay otro cofre Vení Para que aprenda a construir, chabón, con esto Voy a estar un siglo y medio Guarda que... había caído gente No sé si cayó acá Porque no hay nada... ¡Hay círculo! Uh, la zona Nooo, me olvidé Y yo también, eh Bueno, eh... Nooo... No llegamos Bien pedo A ver si encontremos un quatric Hay un quatric acá A ver... Vamos a ver Uy, chabón No, se lo llevaron Se lo llevaron, se lo llevaron Estamos bien muertos, ¿no? Es bien muerto Corre más rápido con la... Con el arma principal No, ya está Mirá, mirá la zona donde está Ya está, estamos muertísimos Vamos a intentar, pero... Para mí... Aparte no tenemos grieta, nada No, nada, claro Bueno, este se corta Esto es... Arrancamos al cero en otro... En otro... En otro capítulo Arrancamos al cero Q... Vení, vení... Sí... Esto Uy... La puta madre Ay, la manquedad No, estoy re muerto, eh Y vos me vas poniendo... Más rampas en el medio La puta madre A ver si cae Un 4-3 Me tengo un 4-3 Me muero vos, eh Sí, yo también No llegamos, no llegamos Estamos ni en pedo A ver... A ver... La ética... No, no, ya me morí yo No... 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 Ya está, ya está, ya está No... No te mueras, no te mueras Eh... ¿Con qué hago los gestos? ¿Con el teclado? Ah, ¿con el teclado? Acá, acá Ah... 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 Ay, Dios... Bueno, pará, pero fue un buen inicio Para darme cuenta de que... Eh, no, pará Me está guardando las... Las... El programa de edición Me está guardando... Las malas jugadas, digamos Eh... ¿Por qué me muestra esta mierda? Salimos de acá Eh... ¿Volver a la sala? Bueno, pará ¿Querés que streame? Streameamos ¿Te parece? Cuando hace igual, viste ese... Cuando estás a pausa... No te escucho Ah... ¿Qué pausa? Es el que aparece... La partecita esta de recién Ahí no te escucho Ah... ¿Pero por qué? ¿Siempre pasa eso? Sí Ok, ok